y qué onda cómo están cómo están espero que les guste este tutorial súper bonito que la verdad me inspire en aquellas mamás jóvenes este señoras señoras este personas mayores abuelitas bisabuelas que quieren lucir guapetonas en ese día en su día este 10 de mayo que como saben en méxico se celebra este viernes y pues este sí este maquillaje lo hice pensando en ustedes espero que les guste mucho que sus hijas sus nietas o no sé ustedes mismas mamás jóvenes se avienten y se hagan este look espero que les guste mucho de verdad lo hago con mucho amor y en especial aquellas mamás trabajadoras especiales que la verdad queríamos y las mamás yo le mando un besote a mi mamá la quiero y la quiero y pues ya me muero por verla no ya este fin de semana ya lo podría abrazar así bien fuerte pero sí espero que le ay me quedé con el vaipa impuesto es que me bueno espero que les guste mucho cuídense y pasen un hermoso día de las madres y bueno las dejo con el tutorial bye bueno vamos a empezar con el tutorial ya tengo este ojo súper listo como pueden ver bueno vamos a tomar esta pala este cuarteto perdón de abón es beber en spice es el 9 10 ok vamos a tomar una brochita así planita y vamos a tomar este morado hermoso que la verdad vean nomás está fabuloso y lo padre de este maquillaje que les estoy mostrando es que nos queda todo tipo de piel entonces pueden usar estos colores sin ningún problema ya me aplique mi prebase de sombras de hecho estoy utilizando utilicé esta de Mary Kay y vamos a aplicarnos la 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 sombrita esta que les mostré en moradito en nuestro párpado móvil ok como saben deben de tener una buena prebase para este encima fue poquito ahí para que el tono esté en su lugar sin ningún problema y les dure todo el día sin estarse retocando y esas cosas ok entonces ahí está el moradito en su párpado móvil este morado está hermoso y súper intenso me ha gustado bastante ahí está ahora vamos a tomar una brochita así que sea así como fluffy no sé cómo se dice gordita y que te funcione para aplicar tu sombra y para difuminar al mismo tiempo ok entonces voy a tomar este coralito hermoso hermoso también hermoso está este coral le va muy bien al morado entonces bueno vamos a tomar y nos lo vamos a aplicar aquí en esta parte de nuestro párpado para así traernos para arribita y así esconder esas líneas que si quedaron algo de la sombra morada entonces ahí se va a ir perdiendo ok si si ok ahí está ahí está entonces ahora vamos a tomar una brochita así que te guste para aplicar sombra abajo en lo más pegado a tus pestañas vamos a tomar el moradito ok bueno quitamos exceso y no lo aplicamos lo más pegado a las pestañas que podamos y ya nada más le damos otra pasadita aquí en un moradito y ahí está ok entonces eso ya está listo y voy a aplicarme rímel como ven ya tengo aplicada la pestaña postiza estuve utilizando esta de red cherry que es mi favorita es el 415 me gustan mucho estas pestañas bueno vamos a aplicar rímel en las pestañas de arriba y en las de abajo si tú no quieres aplicarte pestañas postizas está muy bien de hecho luce también bonito igual sin pestañas pero pues yo lo quise hacer un poco más dramático no para para enseñarles también que con pestañas se ve muy padre levanta bastante el ojo y de hecho tengo mi tutorial de cómo aplicar pestañas postizas con este ahora sí que todo detalle te lo voy a dejar acá abajo en la caja de descripción para que pases a verlo y así tengas más idea de cómo es que se aplican es muy fácil y me aplicó rímel también en las de abajo y nos podemos quitar cualquier exceso si cayó nuestro rostro ok ahí está voy a tomar esta brocha y me voy a aplicar mi contour este lado ya lo tengo hecho de hecho ya tengo el rubor y el iluminador también voy a estar usando este de Elf ya saben que me gusta mucho vamos para acá arribita ok y de ruborcito lo que traigo acá de este lado es este de MAC es bronce kit trae el de hecho bueno es el rubor y el broncecito voy a estar usando este rubor hermoso que es como coralito tirándole como a rosita y con destellos dorados está muy bonito le va súper bien este look hace resaltar muy muy bonito este nuestro tono de sombras que tenemos en los ojos y de iluminador voy a tomar este también de acá al lado voy a aplicar aquí arribita del pómulo para darle ese brillito aquí en la nariz y aquí en la parte en medio de mis labios y de labial este labial le va súper bien a este look la verdad que yo estoy muy muy contenta del labial que levanta rapidita no puedo hablar que me pasa este labial me gusta mucho porque resalta todas nuestras facciones y más en este look que traemos coralito en los pómulos tenemos coralito en el área aquí de arribita de nuestro párpado ese es del coral lustre de hecho se llama coral es de Maybelline y vamos aplicándolo traigo un balsamito abajo porque traigo tan reseco en mis labios entonces ahí está ahí está y para fijar nuestro maquillaje es de ELF vamos a fijar déjenme le quito un poquito el zoom ahí está este de ELF es muy bueno si ustedes quieren traer el maquillaje todo el día absolutamente toda la noche a lo mejor se mojaron o si lloraron o algo no se les va a caer absolutamente nada no digo que tengan que usar este aunque es económico pero pueden usar otro spray fijador de hecho si no puedes comprarte uno o algo así este que ahorita no puedes puedes agarrar un igual un recipiente así que tenga para de esta forma spray y puedes ponerle hielo agua y es absolutamente lo mismo ok pero bueno ahorita me voy a poner de este para te da una frescura en tu maquillaje y no se te va a ver así como que opaco sabes como entonces está muy bien este maquillaje para que dure toda la noche sin ningún problema y te puedas tomar fotos verdad que lo que queremos es que luzcamos igual de que como cuando no lo aplicamos en maquillaje cuando en la noche o algo así te vas a ver absolutamente hermosa y si este este labial está hermoso eh nada más me faltó aplicarme poquito iluminadorcito aquí en mi lagrimal de hecho este es de vainilla es el B02 de abón está chiquito pero todavía tiene aquí ok y nada más le damos unos toquecitos aquí le ponemos más moradito para emparejar y este es nuestro look he terminado espero que les haya gustado muchísimo está muy fácil muy práctico para que si les salió un evento de ahora sí que de imprevisto este día de las madres pues está perfecto ¿no? y como les digo esto es para todo tipo de piel para todo tipo de este de tipo de ojo te va a quedar perfecto espero que te guste si te gusta no olvides darle like dejarme tu comentario o compartirlo en tus redes sociales porque no ¿verdad? y te lo agradecería mucho cuídate y que pases un feliz día de las madres bye bye por favor por favor do